Se viene el superclásico, el superclásico cordobeses, se están ultimando los detalles. Hay mucha gente que va a ir esta noche a la cancha, los tickets anticipados se han vendido muy pero muy bien con ambas hinchadas. Está nuestro móvil trabajando en el estadio Kempe ya desde tempranito con Juan Manuel Fernández. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Marcela? Muy buen mediodía para todos. Así es, estamos trabajando aquí en el estadio Mario Alberto Kempe, donde es incesante la tarea que se viene desplegando desde hace ya varios días para el operativo de seguridad. Para que todo salga bien, se encontrarán las dos hinchadas en este superclásico y obviamente hay que tener en cuenta unos cuantos detalles para quienes asistan. Así que el comisario Gonzalo Cumplido se ha tomado la molestia de venir hasta aquí y nos va a contar. Bueno, empecemos por lo más importante. ¿A qué hora van a abrir las puertas del estadio? Buen día, un gusto Marcela y para toda la teleaudiencia de Canal 10. Bien, el partido se aprobó a través de Mesa Cosedepro para una reedición nuevamente del clásico Talleres Belgrano. Es un partido preparatorio amistoso, se llevará a cabo hoy a las 21.10 en el estadio. Para eso se va a dar apertura del mismo a partir de las 19 horas. Como bien no te lo refería, va a poder concurrir ambas parcialidades y hemos determinado el siguiente operativo de seguridad. La gente de Belgrano va a deber conducirse por la zona sur de la ciudad. Esto es el corredor de Avenida Cárcano. También lo puede hacer por Río Bamba, que se sube a la Avenida Cárcano. Y en esta ocasión, que difiere del partido pasado, va a poder utilizar el InterCountry de Boulevard Federal. Entonces, pasando en limpio, Belgrano puede venir por la zona sur de manera obligatoria. Por Avenida Río Bamba, se sube al corredor de Cárcano, la misma Cárcano o Boulevard Federal. De allí van a desembocar en la playa sur, que estamos aquí próximos, al portón 1. El portón 1 ingresan a la popular Artime y dando un medio arco hacia la platea Gasparini. Por el portón 4 pueden hacer los propios plateistas Gasparini. Para talleres, tiene dos vías. El puente 15, que los trae desde la zona norte, ingresan al parque Kempes. Desde el parque Kempes van a ir hacia el fondo del mismo y van a poder entrar a la playa, a la vieja playa del estadio, la playa norte. De ahí, desde la playa norte, tienen acceso al portón número 3, que es la platea Willington. Y hacen un medio arco hacia el portón 2, pueden acceder también a la platea Ardiles. La gente que viene del norte, del noroeste, del simpatizante talleres, va obligatoriamente a tener que circular por Avenida Gauss. Y aquí hay una cuestión que difiere también de la edición anterior, porque ya la obra está avanzada y no podemos utilizar las rotondas para estacionar. Entonces, con muy buen criterio, la gente, las dos empresas constructoras y la agencia Córdoba de Deportes, nos ha condicionado muy bien el predio debajo de Circunvalación. Entonces, el conductor, el simpatizante talleres, que vaya a venir en vehículo, cruzará Puente Gauss, tomará a su izquierda, hará un retome, y por el nuevo boulevard que se está construyendo ahí abajo de la obra, se va a poder estacionar. Tenemos una capacidad de 1.500 vehículos aproximadamente. Al final del boulevard, ustedes ya deben haber visto, se está empezando a construir el gran predio para el ATP Internacional de Tenis. Entonces, lo tenemos en proximidad desde el portón número 2. Hay un pulmón delimitante desde la rotonda sur a la rotonda norte que prohíbe el contacto y la circulación entre simpatizantes de Talleres y de Belgrano. Pedimos encarecidamente al simpatizante que por favor respete todas estas indicaciones, que se conduzca de manera obligatoria por estos lugares que hemos determinado, porque tienen un sentido y porque tienen para que no haya ningún tipo de problema ese diseño. Bien. ¿Qué tiene que traer el simpatizante además de la entrada? ¿Qué le van a solicitar en el ingreso? Primero, ganan de pasarla bien y disfrutar del clásico. Su documento de identidad, porque el dispositivo Tribune Segura funciona en todos los accesos, y en esta edición va a utilizarse una tecnología. El gobierno de la provincia, la Secretaría de Seguridad, la Jefatura de Policía está probando un sistema que es de identificación de personas a través de sus rostros para aquellos que tienen algún inconveniente pendiente con la justicia. Es un sistema de reconocimiento facial, vemos que están instalando algunas cámaras. Que interesante lo que estaba hablando o cumplido en relación a ese tema, que será uno de los tantos controles que habla en el ingreso en la jornada de hoy. Recordemos que el partido va a comenzar a las 21.10 y que el ingreso al estadio se abrirá con bastante anticipación. Vamos a ver si podemos retomar la señal. Juan Manuel, a ver, te vemos, te escuchamos. La sede judicial móvil que vamos a tener en el estadio, y se agarran las abriguaciones de rigor. Perfecto. El operativo, ¿cuántos efectivos va a sumar? En las tres etapas del antes, el durante y el después, nos va a demandar más o menos unos 500 efectivos. También tenemos una recomendación para la persona que se va a conducir de a pie. El simpatizante de Belgrano, la empresa Ersa de colectivo, los va a trasladar desde Plaza San Martín, por el corredor sur de la ciudad, y los va a descender acá en proximidad desde el portón número uno de la playa sur. Y lo de simpatizante de talleres, en lo propio, la empresa Coniferal, sale desde Maipú y Rosario Santa Fe, por corredor norte, y los trae a inmediación en la plaza Gutenberg, que es Gauss y Papim, a 300 metros del portón número dos. Perfecto. Clarísimo. Le agradecemos y muchas gracias por haberse movido hasta aquí. No, por favor. Todos propendemos, mejor dicho, a que esto sea una fiesta en un marco de confraternidad. Así que estamos todos listos para que esta noche sea una fiesta. Muchas gracias, comisario. Siguen ustedes en estudios. Muchas gracias, Juan Manuel. Todo preparado. Entonces, todo listo. Imaginamos que muchos turistas querrán llegarse para poder ver y disfrutar lo que será el amistoso, el clásico cordobés entre talleres, Belgrano, Belgrano, Talleres.